Con el nuevo sistema adversarial acusatorio penal, el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval exhortó a los alcaldes mantener una coordinación para evitar que presuntos delincuentes salgan de manera inmediata cuando son detenidos. El mandatario se pronunció por profesionalizar, capacitar e invertir en este nuevo modelo. Debemos encontrar, sí, las fallas. Hoy hay grandes ventajas en este sistema, debemos de reconocerlas. Pero debemos de actuar de manera más coordinada para evitar que a quien aprendemos muy pronto esté en la calle. Evitar el fenómeno de la puerta giratoria. Necesitamos revisar algunas adecuaciones para robustecer y fortalecer el sistema. No, para señalar en detrimento de la implicación o la implementación del mismo. Si bien reconocemos que es un sistema garantista, que debe traer grandes beneficios a la sociedad, siempre el arranque de un nuevo modelo, de un nuevo sistema, trae dificultades, obstáculos, que juntos estoy seguro habremos de superar sociedad y gobierno. Durante el segundo informe del presidente municipal de Tonalá, el mandatario expresó que ante las dificultades y obstáculos que puedan presentarse en la primera etapa del sistema, confió que deberá traer grandes beneficios a la sociedad. Con imágenes de Juan Luis Hernández, Señal Informativa, Isaura López, Villalobos.